Si pudieras, ay, si pudieras alinearte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y tu dolor y sufrimiento! ¡Ay, mi Jesús! ¡Unazareno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, canastero! ¡Ay, moreno! ¡Flamenco! ¡Ay, ay, ay! ¡Flamenco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay me adecirá su referente y aquí está mira toda tu gente. Gracias.